Que también pone su cronómetro en cero, señoras y señores, a lo que vinimos, familia fútbol. Buenas noches, Panamá. Arranca el camino para clasificar directo a la Copa América. Y por su parte, el equipo... Viene Murillo, viene Murillo para el primero. El jugador está en centro, la pelota suelta, el disparo... ¡Gol! 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 ¡Bachetazo! ¡Gol de Panamá! ¡Gol de Fajardo! ¡Otro más! El sexto que le hace a Costa Rica y el primero de Panamá esta noche. ¡Ay, gol! 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 ¡Disfrútalo, Panamá! ¡Gózalo, Panamá! Y disfruta de un 20% de descuento en todas las bicicletas en el bachetazo del 8 al 21 de noviembre. Encuentra la tuya y comienza a pedalear hoy mismo con el golazo machetazo de José Fajardo. ¡Qué buena la acción en el desborde de Panamá! Por el costado aparece Michael Amir Murillo y cómo baila el arquero Chamorro. Y lo vemos en la repetición. Deja el rebote al medio servido para José Fajardo y para que anote su décimo gol con la camiseta nacional. Ahí estaba la acción. Pelota al fondo y nada que hacer. Esta eliminatoria está a cuatro goles por cero en el global. Ahora son cinco que tienen que hacer los tics. Panamá, Cardasquilla, José Luis, viene, levanta el disparo, golazo. ¡Gol! 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 ¡Bachetazo! ¡Gol! ¡Cómo le pegaste, José Luis Rodríguez, el Puma! ¡Cómo le pegaste! Pensaba que era un centro y al fondo del arde de golas a Saso Machetazo. ¡Vean! ¡No le llegó! Para la foto, Chamorro. ¡Qué gol nos regala esta noche! El nieto de Doña Sandra se prende el chordillo y gana Panamá 2 por 0. Y disfruta de un 20% de descuento en todas las bicicletas en el Machetazo de noche al 21 de noviembre. Encuentra la tuya y comienza a pedalear hoy mismo. No importa que me quede sin voz. No importa que me quede sin garganta. Porque quiero cantarle más goles esta noche a mi selección de Panamá. Gracias. De tiro penal. El que ejecute y el que va a tratar de detenerlo. Pero viene Bárcenas. Atención con el 10. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Panamá! Panamá, Panamá te quiero, Panamá te amo, Panamá te adoro. Panamá te tengo en el corazón. Estamos ganando a Costa Rica otra vez por goleada. 3 por 0. ¡Ay, gol, ay, gol, ay, gol, ay, gol, ay, gol! Controlar otro centro más de Kammel. ¡Gol! ¡De Costa Rica! Calvo. Llegó al 15. Francisco Calvo. Sorprendieron a la defensa de Panamá. Y ahora el partido está. Tres goles por uno. Gol de Calvo. Egerdómel, gol de Costa Rica. Su primero en esta liberatoria. Aquí Egerdómel en 50 minutos. Aquí está el centro de Kammel. Están pidiendo fuera de lugar. Y el gol de Francisco Calvo. A ver qué señala. Están pidiendo fuera de lugar. Y dice el árbitro, tranquilo que voy a escuchar. ¿Le están diciendo? Voy a escuchar. ¡Panamá, gol de Costa Rica, Egerdómel! ¡Panamá está en la Copa América! ¡Panamá está en el Final Four! Tres goles por uno. Hemos pasado por encima, Costa Rica. En San José y en Panamá. Hemos sido inmensamente superiores en esta llave. Panamá manda. En Centroamérica. Panamá. El mejor equipo del área lo ha demostrado. Partido, partido. Gol a gol. Estamos ahora entre los grandes. Y seguimos adelante. En esta liberatoria lo que se viene el próximo año va a ser espectacular. Gracias, muchachos. Gracias, selección, por esta alegría que necesitaba el pueblo panameño. Ustedes, con su fútbol, le ha regalado a todo Panamá esta emoción inolvidable. Hoy, marcando la historia.